PIRCASTONE, soluciones integrales a problemas de humedad, 2411-7171, www.pircastone.com. Purificadores de agua Doubleton, tecnología de filtrado superior, de origen inglés, con múltiples certificaciones de calidad, 0800-8876. Presenta OptiCabrioso, servicio diferencial en soluciones ópticas, San José, 1232, teléfono 2902-5051. Bueno, volvemos Germán Cardoso, ¿qué trámite tiene esto ahora en el Parlamento? Está presentado ya en Cámara de Diputados, yo aspiro por la sensibilidad que el tema genera en todos los proyectos que se han trabajado y que han quedado por el camino, que tenga un tratamiento, un diligenciamiento rápido antes que termine la legislatura. Ese año electoral, tenemos un gobierno con mayorías parlamentarias, que hace 15 años que lo tiene. Cada vez que el gobierno y el Frente Amplio ha entendido que un tema es urgente y que vale la pena acelerar, lo ha hecho, hay un sinfín de ejemplos y han transformado proyectos en ley en una semana, ha pasado por una Cámara o por la otra. Bueno, yo aspiro a que se estudie, se entienda la problemática de fondo, la sensibilidad que el tema despierta, el interés y la importancia que implica y que lo podamos estar transformando en ley el mes que viene. De no ser así, Nano, bueno, yo soy el candidato nuevamente al Parlamento por Maldonado. Asumir públicamente mi compromiso con toda esta gente que ha venido trabajando conmigo en dos años para materializar este proyecto, de que en caso que la gente de Maldonado así lo siga queriendo y que me habilite la oportunidad de representarlo un periodo más, de volverlo a presentar el proyecto a partir de febrero del año que viene, cuando se instale el nuevo Parlamento. Ya por suerte con otras mayorías, eso ya no lo discute nadie, todos los estudios de opinión pública indican que va a haber un cambio en la correlación de fuerzas. Los correlados sienten como más viento en la vela, puede ser una sensación como de barco. Venimos con mucha esperanza, mucha fuerza. ¿Conocías a Talvi? Bueno, yo conocí a Talvi de lo que son sus actividades académicas, de lo que trasciende él por la prensa, de artículos que ha escrito. No tenía una relación personal con él, lo he dicho en más de una oportunidad. Lo vine a encontrar ahora en la campaña electoral. Yo soy del sector vallista, no pertenecía a su sector original en el interno. Sos de Ciudadanos, claro. No pertenezco a Ciudadanos, pero creo que es un gran candidato. Me gusta lo que ha demostrado. ¿Qué es lo que más te gusta del candidato cobrado hoy, mirado desde el sector vallista? Su modernidad en la acción, su propuesta. Creo que tiene un plan bien aplicable, estudiado, razonado. He escuchado en el último mes muchísimas disertaciones de él, desde en actos políticos como el lanzamiento el viernes pasado en Casa de Galicia de la lista 2000. Esta semana lo escuché en la Cámara de Comercio de España, en alguna otra actividad también. Y realmente tiene una propuesta cautivante y nosotros, como vallistas, estamos absolutamente comprometidos con el proyecto político. Obviamente teniendo nuestra bancada parlamentaria, pero trabajando con muchísimo entusiasmo y haciendo nuestro aporte. Creo que esto, obviamente, el éxito lo materializa Talvi porque gana la interna de manera contundente. Se transforma en el candidato de todos los colorados. Hoy es mi candidato también. Pero esto también tuvo un aporte y una contribución desde el ala de vallistas, desde la desinteresada salida del doctor Sanguinetti a recorrer el país, a formar grupos, a generar equipos. ¿Te pareció bien que lo nombrara la secretaria del partido y le ofreciera eso así públicamente, de una manera...? Me parece un muy lindo gesto. Me parece un muy lindo reconocimiento a una persona que después de haber tenido los máximos honores en la vida, después de haber sido presidente de la República dos veces, después de haber sido senador, diputado, ministro, secretario, general del partido, ya lo había sido. Pero lo fuimos a buscar junto con Tabreviera, el diputado Tabreviera y otros compañeros. Ya hace un año y medio le pedimos que saliera a hacer el esfuerzo cuando el partido estaba en una situación complicada y fue el primero en dar el paso adelante y ponerse al frente y decir, cuenten conmigo, despojado de todo tipo de intereses, ¿no? Y yo creo que es un muy lindo reconocimiento y merecido reconocimiento a la vez por lo que fue la actitud y la acción del doctor Sanguinetti en todo este proceso que generó esa competencia, esa sana competencia en internar al partido que finalmente termina dándole la mayoría al reconocimiento a Talvi en su proyecto político. Y hoy estamos, obviamente, todos absolutamente comprometidos. Y en nuestro departamento de Matanado la votación fue muy buena. Obviamente Talvi ganó contundentemente porque hubieron lugares como Montevío Canelones y en otros lugares del país que es donde está el caudal electoral más grande que la diferencia fue muy importante en su favor. Hubieron otros departamentos como Salto Rivera que los sectores vallistas fueron ampliamente mayoritarios. O sea, creo que hay una muy linda combinación de actores, de fuerzas, de grupos, de equipos, de visiones desde la vida interna del partido. Nosotros vamos a hacer lo propio desde Matanado. Nos hemos encontrado con un dirigente que tenemos prácticamente la misma edad, Eduardo Ellinger, que empecé siendo Gil junto con él en la Junta Departamental. Siempre estuvimos dentro del partido pero en sectores diferentes. Y por esas circunstancias de la vida, hoy, al haber unificado a las fuerzas vallistas, estamos juntos haciendo un esfuerzo muy importante. Lo cual, te diré que estoy haciendo una campaña con mucha alegría, con mucha esperanza y con mucha expectativa, muy contentos, porque se percibe en todo ámbito a donde uno va un crecimiento significativo del partido colorado. O sea, en definitivo, podríamos decir que tú empezaste a hacer política cuando el partido colorado empezó a derrumbarse. Siempre he ido en repecho. O sea, en la historia tuya podría ser... Es la inversa de lo que ha sido la historia del partido en el país. Un partido que ganó 19 veces la presidencia de la República, que gobernó... A ver, uno podrá ser colorado o no, estar disgustado, enojado, a gusto, pero nadie puede discutir que el partido colorado no está en el ADN del Uruguay. Porque, a ver, si salimos acá al canal y abrimos la puerta, yo qué sé, las avenidas, las plazas, los liceos, las escuelas, la rambla, los hospitales, todos fueron obras del partido colorado en el ejercicio del gobierno. Entonces, está la vida cotidiana de la gente. Eso vuelve, es un partido que lo vuelve a generar. Ah, yo creo que sí. Por eso es una de las cosas que te cautiva de este nuevo resurgir. Y es el nuevo vallismo. Me parece que es un vallismo moderno, adaptado a los tiempos que vivimos hoy, pero eso es lo que está encarnando toda esta ola nueva de dirigentes, de la cual me considero. Si bien hace años que estoy en esto, Nano, a los 45 años me sigo sintiendo joven y con mucha fuerza, naturalmente, para dar mucho más. Y muy entusiasmado por lo que vos decías. A mí me tocó siempre actuar en el partido colorado con las vacas flacas. La primera vez que salgo electo, diputado por Maldonado, llego al Parlamento con 31 años, en el año 2005, cuando había ganado Tabaré Vázquez en primera vuelta. Y el Frente desembarcaba, generando toda una expectativa y una esperanza. Y algo muy lindo también, que uno lo podía percibir, que la gente sentía... Bueno, creo que con el transcurso del tiempo y el ejercicio del gobierno, la sociedad y los propios actores del Frente se han ido encontrando con la realidad, que ser gobierno no es lo fácil de ser oposición, que hay que lidiar, que hay que negociar. Que el vaquero se gasta. Que los recursos del Estado son finitos y las demandas de la sociedad son infinitas. Entonces, nunca vas a tener respuestas ni soluciones para todos los temas. Y cuando solucionaste un tema y sentís la tranquilidad o de alguna manera la satisfacción, bueno, pudimos con esto, te surgen 10 nuevos inmediatamente. A los cuales hacerle frente. Y eso obviamente que desgasta a partir de discursos, de modelos que el Frente prometió aplicar, que ha estado muy lejos de aplicarlo. Desde todo lo que es el ejercicio del gobierno, el ordenamiento de las cuentas del Estado, el caos de la gestión, los hechos de corrupción, el amiguismo, el clientelismo. Es decir, un sinfín de legados que el Frente reivindicaba que cuando llegara el gobierno no iba a pasar lo que finalmente terminó pasando. Y creo que hoy el país está en una situación económica muy complicada. Hoy no hay reposición de fuentes de trabajo. No hay generación de nuevas fuentes de trabajo. El gobierno parecería que hace 10 meses, un año, tiró la toalla, puso piloto automático y no toma medidas de fondo que incentiven o reactiven la economía del país. Tenemos un déficit fiscal de 5 puntos del PBI. Sabemos que ahí hay que actuar y no se puede borrar más porque el ejemplo está enfrente. Lo que está pasando en la Argentina hoy, estaban en un 7 y lo fueron aguantando durante años y eso termina incendiándose y explotando. Entonces hay que tomar medidas, hay que ordenar el Estado. Y creo que el Partido Coro está preparado para eso. Se ha venido preparando, tiene un cuadro de profesionales, de políticos y de técnicos de una nueva generación, pero que hemos venido transitando durante todos estos años y que sentimos vocación de gobierno. Hay viento en las velas, sin duda. Bueno, muy bien. Nos tenemos que ir, ya estamos medio pasados. Entonces, yo me voy unos días, pero vuelvo, queda Carolina García, que por supuesto estupenda, ya la conocen, lo va a hacer casi mejor que yo.